Bueno, háblenos un poquito de qué ha pasado con el sindicato, cómo está marchando la lucha, etc. El sindicato es una organización muy joven a nivel nacional, pero de cuenta más, ya es con 12.000 asociados. El sindicato es grande, es un sindicato grande en Colombia, que se formó en el año 2011, con la liquidación, cuando se empezó la liquidación de Salucop. Es un sindicato fuerte debido a la problemática que se presenta en salud en Colombia. Salucop es una empresa que está en liquidación. Ustedes conocen, todo el mundo conoce que Salucop pasó a ser parte, o la compró Café Salud. Café Salud también tuvo problemas económicos muy grandes y terminó también siendo vendida y fue comprada por un consorcio que se llamaba PrestaSalud, formado por 13 IPS y le dio un nombre que se llama Medimás. Y ahorita está funcionando con el nombre de Medimás. Pero nosotros seguimos siendo el sindicato fuerte en los trabajadores de la salud en Colombia y seguimos con el nombre de Sintasalucol. Y representamos a todos los trabajadores de la Salucop en liquidación, Café Salud y de Medimás en el momento. ¿Cómo están los trabajadores con este nuevo patrón? No. Medimás no lo llamemos patrón. Medimás es simplemente el nombre de la EPS, de la empresa promotora de salud. Los patrones son diversos porque esas EPS, gracias a las políticas de Alba Uribe, son contratados de una forma de tercerización laboral, a través de cooperativas y a través de OPS, sin y que hacen estabilidad laboral. En una época anterior con Salucop, llegó a haber 23 mil trabajadores directos con Salucop. Pero poco a poco lo fueron pasando a cooperativas, a diferentes cooperativas con prestaciones de servicio. Y en el momento Medimás cuenta, si cuenta con 300 trabajadores, no cuenta con más y el resto son personas empleadas por OPS con cooperativas. ¿Pero cómo están los trabajadores en sí? ¿Contratados? ¿Están bien salarialmente? En el momento se deben prestaciones sociales, se deben salarios, se deben seguridad social, no han pagado la misma seguridad social, no han pagado. Se deben indemnizaciones, liquidaciones. Se despidieron muchísimos trabajadores. La gran mayoría de trabajadores se han despedido sin ninguna indemnización, abusando de los trabajadores. Bueno, hoy es primero de mayo, Día del Trabajador, donde todos los años, históricamente, el trabajador sale a las calles a recordarle al patrón que nos ha tocado pelear por nuestros derechos, que los derechos no se mendigan, se exigen. Y hoy estamos acá nuevamente recordando estos derechos. La historia laboral ha sido bastante dura. Recordemos que hace unos años atrás, en el siglo pasado, el trabajo era bastante duro, donde había más de 12, 14 horas de trabajo para una persona, simplemente haces por la comida, la alimentación. Hoy estamos peleando por la dignidad, por un salario justo, por recordarle al pueblo colombiano que el trabajador es aquella persona que engrandece a esta patria, que hace que este país sea productivo. Y recordar a aquellos gobernantes nefastos que han sido para el trabajador. Por eso hoy estamos acá y nos reunimos todos los sindicatos. Están toda la parte administrativa, electrificadora, de la salud. Los sindicatos que se encuentran aquí en San Gil, la Central Unitaria de Trabajadores, FECODE mismo. Entonces, hoy es un día grande para el trabajador. Y el día festivo lo celebramos saliendo a las calles, recordando nuestros derechos y por qué salimos a pelear. Bueno, hay que recordar históricamente en Estados Unidos, y también desde la misma revolución industrial en Inglaterra, cuando el trabajador simplemente trabajaba 12, 14 horas, simplemente por el alimento, por la comida, y cómo se fue haciendo las revoluciones, las luchas, para que esos cambios se dieran y el trabajador pueda medianamente contar con un salario, tal vez no justo, pero al menos sí las 8 horas laborales con las cuales actualmente se puede trabajar. Así que esto viene desde la misma revolución industrial, por allá desde Inglaterra, cuando empezó a industrializarse toda la mano productiva, cuando empezó a reemplazar la mano del hombre por máquinas, y entonces ahí comenzó un poquito la injusticia, la discriminación y la explotación misma a los trabajadores. ¿Hay delegaciones políticas? No. ¿Partidos? No, 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 no. Esto es una marcha de los trabajadores. Sí, sin duda, seguramente algunos... Esta es una marcha del trabajador, recordando nuestros derechos. Seguramente por ahí habrán algunas camisetas de algunos de propaganda. Aquí vienen todos los trabajadores y algunos tienen su preferencia política respetable, respetable y ahí estarán con nosotros. Queremos recordar que hoy el Colegio San Carlos, los padres de familia y estudiantes van a marchar con nosotros. ¿Por qué? Porque la situación del Colegio San Carlos está bastante difícil. Ustedes mismos se habrán dado cuenta, las grietas, cómo este edificio, esta infraestructura se está cayendo y está atentando contra la vida y la educación digna de nuestros jóvenes y niños del Colegio San Carlos. Entonces, ellos hoy han decidido también acompañarnos, van a estar con nosotros, la presidenta de la asociación. Estuvieron la semana pasada en una visita a la Secretaría de Educación y se está gestionando. Y desde el mismo sindicato lo estamos apoyando para decirles que no están solos y que nosotros peleamos por una educación de calidad. Y la educación de calidad es también tener una infraestructura digna donde nuestros estudiantes se sientan seguros, donde no se sientan en cierta manera atropellados o puedan sentir algún daño en su parte física o en su misma integridad en su vida. ¿Sí ha logrado algo a través de eso, especialmente para Colombia en materia global? Sí, desafortunadamente así ha sido. Ha sido a través de la lucha, a través de las marchas, a través de la protesta, a través del paro, a través de las normalidades académicas que hemos logrado algo. Para la próxima semana, para el 9 y el 10 de mayo, habrá un paro de 48 horas convocado por FECODE para todo el magisterio colombiano. ¿Por qué? Porque el gobierno ha incumplido los acuerdos que el año pasado se firmaron con FECODE y desafortunadamente así toca. Para poder mejorar el sistema general de participación, para que esa bolsa de recursos económicos que va a beneficiar la educación, que va a beneficiar a nuestros estudiantes, nos toca salir a pelear por ellos, por la dignidad de nuestros mismos estudiantes. Bueno, pues nosotros, como campesinado y como abogaduría ambiental, venimos pues en defensa del agua, en defensa del territorio, en defensa de la tierra, en defensa de la vida. Y traemos un documentico titulado Cuesta trabajo conseguir trabajo, tanto el sector urbano como el sector rural. En el campo hay un alto desempleo, le toca a uno trabajar por lo que le paguen y últimamente por la comida si uno pasa de 50 años. No se puede exigir mucho porque las inversiones son mayores a lo que se vende en el mercado. Y para parcelar fincas en Colombia sería una manera de generar trabajo. Ya hicimos la cuenta, por ejemplo, siendo 1.250.000 familias sin tierra en Colombia, de a 5 hectáreas, da 6.500.000 de hectáreas que se parcelarían en Colombia. De a 3 obreros que generaría esas 1.250 parcelas, pues también generarían 6.500.000 empleos en Colombia. Y que cada parcela genere 3 toneladas de alimento al año, entonces estaríamos generando 6.500 toneladas de comida de las 14.000 que se están comprando en el extranjero. Entonces, eso ayudaría a generar trabajo, ocupar a la gente, ocupar la tierra, a construir paz y a saber qué es lo que comemos y consumimos en Colombia. Y de otro lado, plantear la necesidad de la defensa de los páramos, de los parques, de los ríos, del agua, de los acueductos campesinos, los acueductos comunitarios. Que es necesario trabajar por un nuevo modelo de desarrollo en Colombia, un modelo de desarrollo más equitativo, solidario y en paz con la naturaleza. Que al paso que vamos, el capitalismo va a destruir los bienes comunes, va a destruir los modos de vida de la humanidad y también de todos los seres vivientes. Y cuando despertemos ya será tarde, el capitalismo ha avanzado mucho y como dice el Papa Francisco, es necesario cuidar la casa común, porque más tierra no hace, más agua tampoco, ni más oxígeno. Nos toca cuidar y preservar nosotros y no dejarnos arrebatar todos estos bienes comunes por el capitalismo salvaje.